Cuento erótico para mayores de 16 años. Contiene lenguaje explícito y temas adultos. Se recomienda discreción. ¿A quién no le pasó de enterarse de la existencia de ese otro u otre? Es decir, esa persona que termina por romper lo que ya estaba roto. Quienes vivimos alguna relación solemos tener este tipo de relatos. Pero más que un chisme, esta historia me contó alguien en mucha confianza e intimidad. Son historias imposibles, donde lo inverosímil parece inventado y disparatado. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Surgen de ahí mismo. De mi parte, le agregué algún que otro condimento de ficción, como buena cuentacuentos que soy. ¿Qué seríamos sin algo de ilusión? Audio cuernos. Relatos imposibles e improbables que pueden suceder y suceden. Capítulo 3. El pez cae por la boca. Buen día. Buen día, amor. ¿Cómo amaneciste? Y tuve un sueño extraño. ¿Qué soñaste? Soñé que al borde de un malecón había un barco apostado a la derecha. Unos pescadores nocturnos al otro lado. Frente a mí, un mar en puerto de noche. Sí, amor, qué obsesión la tuya con el mar, ¿verdad? Sí, Manu, es la primera vez que soñas eso Parece así que tu inconsciente no sabe Que solamente acá tenemos arroyos y ríos ¿Y después qué pasó? Le daba una calada al último cigarrillo Cuando un pez delgado, largo, oscuro y grande iba nadando Dabas algo así como unos retorcijones bruscos Llevaba un pez gordo, redondo y dorado y pequeño en la boca Nadaba por debajo de la superficie del agua Hacía fuerza con los dientes Y el pequeño pez dorado miraba el malecón Y después, y después se perdiaron en lo oscuro El pez grande con el pez pequeño en la boca nadó mar adentro No era la primera vez que lo hacía Más bien, se había vuelto rutina Llegaba el sábado, yo con ganas locas de salir a bailar Tomar, apretar a él, no sé, a otro Sin embargo, él tan aplicado a la pesca Eso Lo dejaba temprano, como a una niña pequeña, a dormir Hasta ese momento, la verdad, no estábamos enojados Descubrí este enredo no por instinto Sino porque sonó el teléfono Y lo escuché todo Ana, 20 años No es su primer novio, el tercero tal vez Aunque con Mario aprendió mucho sobre sexo Pero sobre todo, a reconocer al típico macho paraguayo Le gusta cocinar, le encanta el pescado Vamos rápido Otra noche de sábado que acababa pronto Estuvo increíble Te amo, te amo amor Mañana, mañana comemos rico pescado, eh Acuérdate Sí, como siempre Esa noche sin saberlo Fue el preámbulo de una de las rupturas por cuernos que tuve La primera Ey amor, qué sueño extraño que tuviste, de verdad ¿Vos cuál de esos peces decís que sos? Eh... Ay pero qué culo Hola amor Amor Hola Hola Ay bebé ¿Me escuchás? No me más por favor Lleva hasta el fondo Bien adentro Ay mi amor Hola Qué putita preferida que sos Hola 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 Fue así como escuché absolutamente todo ¿Te acordás? Es que fue mi culo por ahí el que activó la llamada No sé, o de por ahí fue mi codo Qué sé yo Pero Bolí ¿Te acuerdas? Qué hijo de puta que es ese tipo Imagínate decirme a mí Su putita Lo del pescado fue lo más gracioso al final Esa noche la cena fue como cada domingo Pescado Hasta yo creía que era él quien los pescaba ¡Qué ilusa! Me parece que ambos vamos a hacer la zona de carne ¿Verdad? Sí Hola señor, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien ¿Pero de siempre? Sí, por favor Ah, pero que esté bien fresco Cuando le fallamos señor Frescura va a encontrar acá Sí Frescura Amor El pescadito que me traes ¡Qué grande! Frescura mami Ya veo Anoche ¿Volviste bien a tu casa? Sí Al toque ya estaba en la cama Claro En la cama Ciertamente Me acosté Y dormí como un tronco Él como siempre En total negación Perfecto ejemplar Del macho paraguayense Totalmente Y ya que le tenían un pedestal tan alto Él era quien se reunía con empresarios millonarios Y los tenía a todos comiendo de su mano ¿Y sabes qué? Terminó con una patata en el culo Tan plano era Todo en él era así Una planicie Mala No te me adelantes Muy bueno Está tan rico tu pescado amor ¿Se viene más porfa? ¿Estás seguro? Sí Quiero más Digo ¿Estás seguro que anoche estabas solo en la cama? ¿Estás seguro que no estabas cogiendo con una tal? Pero... ¡Qué desconfiada que sos! ¿Cuándo es lo que vas a cambiar? ¿Sos son los enfermizos que tenés? No puedo creer que ya hasta nombre le pusiste O sea, nada que ver Negaba y negaba Sin embargo, para mí Era ya imposible negar también todo lo que le había escuchado a él mismo decir O más bien Jadear de su propia boca Ana, amor No te enojes Te lo ruego Por favor, te lo suplico, mi vida Amor Abrime la puerta, ¿sí? Dale, na, bebé Un ratito y hablamos Por favor Dale, amor Abrime la puerta Abrime la puerta, te digo Déjame pasar Pero por favor, na Dale, bebé Abrime la puerta y hablamos un ratito, ¿sí? Mira, no es nada de lo que estás pensando Dale, amor Bebé Hermosa Abrime la puerta Dale, na, bebé Al final, vos terminaste besando mucho mejor que mi ex Diría que yo soy el pez negro que se comió al pez más pequeño, gordito y dorado Vení, amor Ay, te muestro lo que es dorado Ay, amor Ay ¿Qué te gusta? Mira, mira Mira, mira Idea, guión y dirección Dea Pompa Grabación, edición de sonido y músicas Martín de Lemos Gestión de producción Nicolás Merens Con la participación de Lara Chamorro Amparo Velázquez Alexis Amarilla Fernando Abadí Andy Romero Y Alberto Núñez Agradecimientos a Miguel Buendía Con el apoyo de Fondos Ciudadanos 2021 Secretaría Nacional de Cultura Gobierno Nacional Paraguay de la Gente Una producción Coreco UA Basado en Recogidas Reales Recogidas Reales Gracias.